Música Aquí tenemos esta camisa Ford que aplica para la F100, F150, F200, F250 Para poderlas levantar, este es su resorte original y lo que se pueden levantar es con kit de una pulgada que viene siendo este O con kit de dos pulgadas que viene siendo este, prácticamente el doble de altura, no el de Loki Cuando lleva este que nada más se va a levantar una pulgada Llevan este plástico, este plástico lo llevan normalmente aquí Entonces para cuando es el de una pulgada hay que retirarse Se le quita este plástico, se le pone el aumento Se monta el resorte, ahorita vamos a ver como se monta Se le pone su rondana y su tuerca En cambio cuando se le pone el kit de dos pulgadas que viene siendo este Si se le deja su goma, su plástico perdón Se le pone el aumento, pero si se fijan aquí el tornillo ya no alcanza a salir Queda escondido Ya no hay forma de ponerle la tuerca y la rondana original Para eso tenemos la solución de ponerle ese tornillo cople El tornillo trae la misma rosca Y se pone aquí Con esto que logramos, extender el tornillo sin necesidad de cambiarlo todo Al final de cuentas este tornillo lo único que hace Es que la tuerca agarre un poquito al resorte y que no se mueva En realidad no hace tanta fuerza, no tiene mayor utilidad más que para eso Entonces en este caso se va a apretar este cople Para después ponerle su aumento Si fijan aquí ya alcanza a salir Y ya se va a poner su rondana y su tuerca normal Se pone su resorte, el amortiguador trae bastante carrera Entonces no es necesario meterle ningún tipo de aumento aquí Y este es muy muy sencillo de hacerle levantar Y ya se va a ponerle suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! Así de fácil quedaría instalado nuestro kit Aquí lo único es como observación Al momento en que se ponen este tipo de kits A veces cuando se quitan los gatos Las llantas de abajo Vienen un poco metidas Entonces aquí lo que se recomienda Es mover la camioneta Ya sea unas 2 o 3 vueltas a la manzana O lo equivalente Y la mayoría de las veces Solita se ajusta la alineación Y ya nos quedan parejas las llantas ¡Suscríbete al canal!